Música Primero que todo agradecido con Dios por la oportunidad de nuevamente anotar. Bueno, en lo físico, como todos sabemos, hice un buen trabajo en el proceso de recuperación, pero igualmente el ritmo del partido es diferente. Son cosas de las cuales tengo que mejorar y bueno, conforme los partidos vayan pasando, creo que voy tomando ese nivel. En cuanto al protocolo, ya se había hablado de todo esto, que iban a ser semanas largas cuando estuvieron incorporándome ya al campeonato. Y no, se sabe que tenemos que llevar un cuidado muy minucioso, en el cual estos detalles nos ayudan mucho a no tener recaídas. Y bueno, el doctor y el cuerpo médico me han comentado todo sobre los detalles de este proceso ahora en la adaptación del campeonato. Y bueno, a seguirlo pierde la letra. En principio para nadie es un secreto, se siente uno cansado, el cuerpo lo resiente, pero bueno, es normal, es parte de la adaptación. Y bueno, gracias a Dios, hasta el momento va saliendo todo como se había previsto. Y bueno, agradecer con Dios porque todo hay. Gracias por ver el video.